En la W, al oído, con Catalina Suárez. A las ocho de la mañana, veintisiete minutos, Catalina, ¿quién está al oído? Buenos días, Juan Pablo, y hoy en al oído tenemos un vuelo con tres paradas. Arranquemos. En nuestra primer parada, la sorpresa que dio, por supuesto, la campaña de Gustavo Petro, con visita a donde su santidad, el Papa. Pero calma, calma, por favor, al resto de campañas, es porque, de acuerdo al embajador de Colombia en la Santa Sede, Jorge Mario Isman, pues el sumo pontísimo comunicó que está dispuesto a conceder audiencia privada a cualquiera de los candidatos que desee dialogar con él. ¿Por qué? Porque quedó muy contento después de su última visita a Colombia. La segunda parada es porque, mientras algunos se están bajando de la coalición de la esperanza, en la que cada día hay más divisiones, se subió un campeón a la campaña. Les hablo del campeón Nairo Quintana, quien oficialmente dio su apoyo al exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Por lo que el exgobernador quedó con la lengua afuera. Yo sé que algunos de ustedes me dirán, ¿pero por qué con la lengua afuera, Catalina? ¿Será por la mermelada? Y yo les diré, no, no piensen mal. Es porque Nairo Quintana y Carlos Amaya pedalearon juntos desde Boyacá hasta Bogotá. Y nuestra última parada para finalizar el vuelo del recorrido político es el jalón de orejas del expresidente Uribe al gobierno nacional. En el día de ayer, el expresidente Uribe le pidió al gobierno nacional tomar el control de la seguridad de la ciudad de Bogotá y de las principales ciudades. Por eso, hoy en Al Oído, tenemos al expresidente Álvaro Uribe, quien nos cuenta cómo encontró la seguridad de Bogotá y qué cree que el gobierno nacional debería hacer. Escuchemos lo que nos dijo. En cuanto a la inseguridad, muy respetuosamente con el gobierno, hemos repetido que en estos casos el gobierno nacional debería asumir un mayor control de la seguridad de estas grandes ciudades, nombrando en cada localidad un alto oficial, o un mayor, o un coronel, o un general, que asuma la seguridad de esa localidad, ojalá viva allí, organice todo lo que pueda la ciudadanía en frentes locales de seguridad, dirija la política de decomiso de la droga y dedique los viernes, sábados y domingos a trabajar con la cultura y el deporte de los jóvenes. Hay un problema en todo el país que es el microtráfico y, por supuesto, el narcotráfico que tienen que llevar a los colombianos a pensar aún en una reforma constitucional para poder encontrar los mecanismos de derrota de este flagelo que, de lo contrario, derrota al Estado de Derecho. Bueno, así las cosas. Hay una nueva invitación a una reforma constitucional. Para y siga con mi dato de cierre, el lema de la campaña al Congreso del Centro Democrático será votar en libertad. Vota Centro Democrático, vota libertad. Todo será enfocado a esta defensa. Soy Catalina Suárez y esto es Al Oído.